Esta tienda tiene 10 pisos. Es enorme. Gigantesca. Bienvenidos a Tiffany Landmark, la tienda más icónica del mundo. Y traemos micros. ¡Acompáñanos! Para empezar, aquí hay uno de los diamantes más grandes de Tiffany con 128 kilates. 128.54. Igual no te va a alcanzar. En la mera entrada te reciben con un basquiao. Por favor, bienvenidos. Es que tú no entiendes que esto es Estados Unidos. Aquí no puedes estar jugando. Perdón. Nivel 3. El piso de los diamantes de compromiso. Hay muchos. Muchos. Diamantes. No sé si nos ven, pero este es de Anish Kapoor, por cierto. Hizo el frijol en Chicago. El bean. Pues ese. Ah, y también hay un arsha. Continuamos. ¡Vamos! Hay muchas escaleras. Llegamos. El piso de lifestyle. Básicamente todo lo que necesitas para tu casa. Pero aquí, fun fact, hay un restaurante. Bienvenidos a Blue Box Café. Se llama Blue Box porque literalmente están las Blue Boxes de Tiffany en el techo. Y hay un menú delicioso del chef Daniel Bulu. Él es el chef. ¡Hola! Y puedes tener tu Breakfast at Tiffany's. Como la película. ¡Bravo! Wow, prueba este. Chef. Wow. ¡Oh, my God! Hablando de Breakfast at Tiffany's. Aquí está el Oscar que ganó la película por Mejor Canción. Partes del guión de la película. También está el famoso vestido que usó Audrey Hepburn en la película. Más joyas. Patek Philippe. Y más joyas. Hay más cosas que contar, pero cerramos el video en la épica terraza. Vengan a conocer esta tienda Tiffany Landmark. ¡En la Gran Manzana! Es una manzana. ¡Cállate! Va. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!